El objetivo de estrechar los lazos de amistad y cooperación las autoridades de cultura de Nicaragua sostuvieron un encuentro con la conferencia de autoridades audiovisuales cinematográficas de Iberoamérica para celebrar la 37ª reunión ordinaria y la 28ª reunión ordinaria del Consejo Intergubernamental del programa Ibermedia. Hemos hecho válido la ratificación de los acuerdos de integración, de coproducción e incluso de la participación en Ibermedia es una muestra más de la disposición política que hay con este gobierno. Esa comunión de ideas es lo que nos hace avanzar juntos en la construcción de mecanismos colectivos. Muy pronto veremos en las pantallas y además proyectos de coproducción en desarrollo pero también los proyectos a formación que se apoyan desde el programa Ibermedia y que tienen que ver con el porvenir también de nuestras cinematografías. Las autoridades audiovisuales y cinematográficas de Iberoamérica es un organismo internacional del ámbito iberoamericano que busca contribuir al desarrollo de la cinematografía dentro del espacio audiovisual. En tanto, el programa Ibermedia es un espacio audiovisual iberoamericano con programas de estímulo a la producción de películas de ficción y documentales realizados en la comunidad integrada por América. De esta manera, Nicaragua afianza su cooperación y lazos de amistad con la Conferencia Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica. Son en total unos 22 países que pertenecen a esta conferencia. Con imágenes de Harold Montiel, este fue un reporte de Antenor Peña Solano en Crónica TN8.